Juan Ángel Mallorca, opción 10, y volveré. Amor, adiós. No se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchear. Será mejor, seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufres más, quizás mañana nuestro llanto queda atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna a su unidad. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré. A tus brazos caeré. Las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá. Nuestro amor renacerá. Juan Ángel Mallorca, opción 10. Juan Ángel Mallorca, de Nueva Imperial, novena región, encabeza el ranking de popularidad. Usted puede votar permanentemente por quien considera a su favorito o a su favorita. La nota se pone desde que empieza a presentarse, en este caso, Juan Ángel Mallorca, hasta que habla el último de nuestros jurados. Le quiero pedir momento de evaluación, Jaime. Momento de evaluación. Consuelo Schuster. Juan Ángel, de verdad que las dos presentaciones que has tenido, se siente una fuerza, se siente una seguridad. Al principio, en esta canción, se te sintió un poquito temblorosa la voz. Desafinaste un poco, pero te fuiste afirmando y terminaste con unos agudos y una nota precisa, larga por lo demás y muy bien colocada. Te felicito, de verdad, una tremenda presentación. Creo, sí, que todavía me gustaría verte más conectado, un poquito más de energía en las canciones. Te han tocado dos canciones potentes y queremos verte también demostrando esa potencia en la parte interpretativa. Pero la voz está maravillosa. Un 6, mi nota para ti. Un 6. Un 6. Ney Lascatinas, su nota para Juan Ángel Mallorca, por favor. Juan Ángel, por fin te vistas como un cantante, un artista. Muy buena presentación en escena. Te sientas ahora más cómodo. En la primera no me gustó nada porque estabas parado, tieso y ahora se nota que te sientas mucho más cómodo. Me gustaría también escuchar otro tipo de canciones porque las dos son muy, muy parecidas. Así que no sabemos qué versátil eres tú. Mi nota para ti es 5,8. 5,8. Un 6 de Consuelo Schuster, la presidenta del jurado Maite en Montenegro. De acuerdo con Neylas en que me gustaría escucharte otra cosa porque tienes 21 años y me encantaría escucharte en un repertorio más actual. Pero eso es una cosa al margen. Esta canción, cuando uno elige estos caballitos de batalla que son las cancionazas que todos hemos escuchado, son peligrosas. Sin embargo, la salvaste muy bien, manejaste los matices, hubo detalles por ahí, lógico, pero en general una muy buena presentación. Aunque tú mereces más que esta nota que te doy ahora y es por esos pequeños detalles. Para mí tienes un 6,1. Un 6,1. El público le ha puesto un 6,2. ¿El promedio cuál es, Jaime? El promedio final es un 6. 6 para Juan Ángel Mallorca. Le quiero contar que hay un récord de 30.000 personas. 30.000. 30.000 personas que te evaluaron desde el momento en que te presentó Jaime Dabañino hasta el momento en que ha hablado la última. Increíble. De nuestro jurado en este caso, Maite Montenegro. Muchas gracias a todos y a todas las que se ponen ahí a votar en las plataformas de Televisión Nacional de Chile para acompañar a cada uno de estos jóvenes. María Jimena. María Jimena Pérez. Segundo Babero ya. Yo soy chocha. Sí, ya. Segundo ya. Yo estoy chocha con mis chicos. Los disfruto. Veo cada presentación como van creciendo. Estamos preparando cosas más modernitas con Juan Ángel. Yo sé que puede sorprender. Estamos trabajando en eso, pero me encanta. Hoy caminó en el escenario, muy seguro. Me encanta como te ves detrás, que te queda muy bien. ¿Eh? Muchas gracias. Seguramente en la casa te están disfrutando. Sí. ¿Cierto? Felicitaciones. Tienes una voz maravillosa y transmite muchísimo. Muchas gracias. Orgullosa de ser tu coach. Muchas gracias. Y yo orgulloso de ser su pilot. Segundo. Muchas gracias, Juan Ángel. Gracias, Juan Ángel.